Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. La crítica, el critiqueo, como deporte nacional. No, no me estoy refiriendo a hacer una crítica asertiva a alguien porque ha hecho una conducta que nos ha molestado y por tanto de una manera adecuada le damos un feedback para modificar su conducta en caso de que quiera y por tanto mejorar nuestra relación con esa persona. No me refiero a una crítica asertiva, me refiero al salseo, al cotilleo, al chismorreo, a esa cuestión tan normal, tan normalizada, tan habitual en nuestra sociedad de quedar un grupo de amigos, un grupo familiar, en la televisión, en la radio, constantemente se juzga, se habla, se opina sobre personas que no están presentes. Entonces, ¿por qué hemos normalizado esto? ¿En qué momento esto se ha convertido en algo tan normal? Claro, ¿en qué momento, bajo qué creencias justificamos esta conducta tan tóxica de hablar de alguien que no está presente, de juzgar a alguien que no puede opinar y dar un feedback sobre por qué hace o para qué hace? ¿Por qué nos causa tanto placer este juego social? Quiero dar algunas pautas de qué creencias justifican esta actitud que tenemos para a partir de ahí que podamos plantearnos si queremos seguir formando parte de esta práctica y este deporte nacional o preferimos practicar otros deportes, ¿vale? Entonces, la primera creencia que justifica este deporte nacional, el chismorreo, sería todo el mundo lo hace. Cuando tú hablas con alguien y esa persona está hablando de alguien que no está y tú dices, bueno, pero tampoco hace falta... A ver, que tampoco estoy haciendo nada malo, que esto es algo que todo el mundo hace. Vale, aquí tengamos algo claro y es una cuestión de valores. Sí que es verdad que es algo normal, sí que es verdad que es algo habitual, sí que es verdad que mucha gente lo hace, todo el mundo lo hace, me extraña, pero mucha, mucha gente lo hace, la mayoría incluso de gente lo hace, lo compro. Ahora, una frase, lo que está mal, está mal, aunque lo haga todo el mundo, lo que está bien, está bien, aunque no lo haga nadie. Por tanto, cada uno que elija qué valores rigen su vida, sí, valores de justicia, que por tanto entender, ¿no?, que el otro tiene sus motivos, que no estamos en sus zapatos, valores de cualquier tipo de ética que justifiquen el porqué, hablar de alguien que no está presente, quizá no sea tan adecuado. Ahora, por tanto, que lo haga todo el mundo, que sea una conducta normal, como tantas conductas normales que tenemos en nuestra sociedad, y eso no lo justifica, planteémonos si, en el fondo, lo hemos normalizado, y no estaría de más plantearnos si es algo que a nosotros nos gusta que nos hagan, y en el caso de que no sea algo que nos gusta que nos hagan, es un buen paso para empezar a decir, a lo mejor, yo tampoco quiero hacerlo. Segundo, a ver, aquí, en este caso, sería, esta creencia de decir, eh, que es mi opinión, que tampoco estoy diciendo nada, que se lo diría si estuviera aquí, que no tengo problema, ¿esto qué quiere decir? Incluso esa coletilla de que yo se lo diría a la cara, ¿no?, que es mi opinión, a ver si no puedo tener una opinión, claro que puedes tener una opinión, claro que tienes derecho a opinar, ahora bien, no es una crítica asertiva lo que estás haciendo, y una cosa es tener opinión, que tienes todo el derecho, y otra cosa es, dónde, cuándo y cómo compartes esa opinión, y aquí es eso de lo que estamos hablando, me parece fantástico tener una opinión, y me parece fantástico que tuvieras el valor de decir a esa persona a la cara, pero es que aquí no hablamos de coraje, la asertividad va mucho más allá, hacer una crítica asertiva no habla de coraje, no habla de atreverte a decirlo, porque a lo mejor ese atrevimiento y ese coraje lo utilizas mal, y sigues haciendo una crítica agresiva, no se trata de eso, y tampoco se trata que tener tu opinión valga para poder publicarla en grupos de personas, y generar ideas sobre terceros que dañen su imagen, por ejemplo, una crítica asertiva siempre va a hacerse con la intención de mejorar la relación, si no la estamos haciendo de esta manera, si simplemente la hacemos porque me atrevo, porque tengo derecho, porque tengo mi opinión, eso no es sinceridad, es sincericidio, por tanto, segundo, tener opinión no justifica el critiqueo y el chismorreo, atreverte a decirlo a la cara, no justifica hacer críticas o el sincericidio, tercero, si no hago daño a nadie, estoy hablando aquí, estoy con amigos, estoy en familia, estoy con amigos, ¿qué daño hago? a ver si no vamos a poder hablar ni siquiera en nuestro grupo más íntimo, ¿cuántas veces no os ha llegado un comentario que os ha hecho daño? ¿por qué? porque al final, estos grupos íntimos, también luego hay intimidades más allá, hay lazos y nexos de unión que se nos escapan, las relaciones cambian, millones de cuestiones, y normalmente, de forma directa e indirecta, antes o después, no todos, pero muchos de estos chismes, llegan a la persona a la que se está criticando, y hacen un daño innecesario, ¿por qué? pues porque esa persona, a lo mejor ahora voy a hablar de eso, no tiene las herramientas para gestionar esa crítica, para gestionar ese ataque más que crítica, por tanto, si no te beneficia en nada, ¿qué más da que lo haga todo el mundo? ¿qué más da que sea tu opinión? si hace daño, ¿para qué la haces? ya, no hace daño, podría hacer daño, solo eso ya, a lo mejor, bajo estos valores, este paraguas ético, podríamos plantearnos si es algo que queremos hacer, en el caso de que pudiera llegar, lo haríamos, pues piensa que puede llegar, siempre puede llegar, ahora en una segunda parte, quiero simplemente, decir dos cosas, para las personas que reciben, o se enteran, o les llegan, que les están haciendo una crítica, cuando alguien nos hace una crítica, no la veis por válida, esa persona, aunque sea un grupo enorme de personas, aunque sean todos nuestros amigos, aunque sea toda nuestra familia, que opinen de ti, no lo convierte en verdad, normalmente además, los grupos, se generan, a veces, se alimentan de ideas, que se convierten en bolas de nieve, y entran como en dinámicas, entonces, normalmente hay una mentalidad de grupo, que acaba generando ideas de grupo, por tanto, una idea de grupo, no convierte en verdad, porque más gente lo crea, no es verdad, por tanto, siempre pasa estas críticas, por tu filtro, además, en segundo lugar, cuando alguien, te señala a ti, tres dedos, le señalan a él, y esto, que quiero decir, que las críticas, hablan más de la persona, que te critica, que de ti, de que, de todo lo que he dicho antes, de sus creencias, de sus valores, de lo que entiende, que está bien, y de lo que está mal, si está criticando algo tuyo, es de lo que él piensa, o lo que él haría, con lo que has hecho tú, pero es que, eso es bajo sus zapatos, por tanto, está hablando más de él, que de ti, y de hecho, aquí quiero decir algo, y es que las personas, que dedican el deporte nacional, al critiqueo, la gente, que dedica su tiempo, y su foco a sí mismo, a su crecimiento, le sobra poco tiempo, para pensar en otros, le sobra poco tiempo, para mirar al vecino, cuánto avanzaríamos, si no nos paráramos, cada 20 metros, a mirar al de al lado, cómo va, para compararnos, constantemente, para estar, analizando al otro, si tengo el foco, puesto en mí, en mi entorno, de forma positiva, para alimentarme, y alimentarlos, pero desde mí, poco tiempo, me resta, para ocuparme, del deporte nacional, por tanto, de nuevo, habla más de esa persona, de cuánto tiempo, se está dedicando, a sí misma, y cuánto tiempo, está dedicando, a cosas irrelevantes, que además, probablemente, termino con esto, cuando juzgamos a alguien, siempre, nos falta, cuántas veces, no nos entendemos, ni a nosotros mismos, pero nos sentimos, en total potestad, de juzgar a otros, como si tuviéramos, la verdad, como si supiéramos, toda la información, como si, pudiéramos, intuirla, y no es cierto, por tanto, rompe, con las creencias, de que todo el mundo, lo hace, de que es mi opinión, y tengo derecho, o, de que no hago daño, a nadie, analízala, pásala, por tus filtros, y termino, con una frase, que he dicho antes, lo que está mal, está mal, aunque lo haga todo el mundo, lo que está bien, está bien, aunque no lo haga nadie, yo prefiero, dedicarme, a otros de poes, piensa, tú que eliges, por tanto, no b Detroit, y el sorrow de la noche, altos de la hora, cuentané, kali en el 2020, apl��ar, y ahí el futuro, y ahí los tres,